En este Fútbol Manager pusieron las licencias de las competiciones europeas y después de 10 años y 120 vídeos vamos a poder jugar por primera vez en el canal una competición europea. Hoy debutamos en la UEFA Europa League. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Ay, al fin, por favor, al fin podemos debutar en una competición europea. 10 años pasaron desde que Johnny Goodluck fue echado del Nottingham Forest y ahí tuvimos que reconstruir la carrera de este gran técnico. Y hoy se nos va a dar, hoy se nos va a dar en una UEFA Europa League que la verdad me sorprendió un poco, que fue algo que también dije en el vídeo anterior, en la forma en la que se juega ahora. Todos los que queden del primero al octavo puesto clasifican a una siguiente fase y los que quedan del noveno al 24 van a jugar entre sí lo que serían 16 sábados de final. Una locura, que no sé si esto se está haciendo en la vea real la verdad porque no estoy muy informado, yo les voy a ser sinceros. Y bueno, qué sé yo, acá van a jugar la ronda eliminatoria de playoff, pero los que queden del primero al octavo pasan directamente a los octavos de final donde hay un buen premio. Por fase de liga, si ganas te dan 630 mil euros que es un montón para nuestro club y el premio por empate es de 210 mil. Creo que si perdés no te dan nada. ¿Contra quiénes nos toca jugar? Nos toca enfrentar a estos equipos. Al Panathinaikos, al WSG Tirol, equipo de Austria. No lo conozco, año de fundación 2019. Hace poquito en la vea real, hace un poco más en nuestra vida ficticia porque ya estamos a 16 de septiembre del 2032. Contra Gorica, equipo de Croacia, que no sé si está en la primera división. ¡Uh! Fue encima el último campeón, no te puedo creer, esto tiene mala suerte. Esto tiene mala suerte, que nos toque el campeón, el último campeón de la liga de Croacia, debe ser jodido este equipo. Contra Wolfsburgo de Alemania, que de momento está quinto en la Bundesliga. Contra el Molper Vars, que es de Hungría. No lo conozco. Viene de ser campeón también de la última liga de Hungría. Y contra este equipo turco, que este equipo sí es conocido. El Istanbul, esto deben ser buenos. Y a ver qué otro equipo más. Y después tenemos al Galatasaray y a la Real Sociedad. Creo que son equipos bastante jodidos. A ver si este también fue campeón de la liga de Austria. No, no fue campeón, salió tercero. Pero bueno, vamos a jugar hoy nuestro debut. Vamos a ver cómo es entrar a la cancha en un partido así, donde se verá por ahí la presentación. Venimos de ganarle al Torino, esto lo jugué en off. En un partido donde íbamos ganando, nos empataban, ganábamos, nos empataban. Y después pudimos terminar ganando este partido. Hay que ver qué jugadores están para jugar, porque jugamos hace tres días. Hay algunos jugadores como Gargiulo que salieron lesionados. Y vamos a armar el equipo desde cero. Al arco va a ir Riev. Por derecha, Lazarte, Sou, Tobrigalaz y está perfecto. Graciani, Melegoni y Barbaro, equipo titular. Y acá vienen un poco los cambios. Gargiulo, lamentablemente, va a salir. El que va a jugar en su posición va a ser Iglesias. N. Sali va a jugar acá. Y Orsi, que viene de meter dos goles, va a salir. Va a ser suplente porque vamos a darle minutos a Pedra Bici a nuestra nueva incorporación. Acá solo se pueden usar 12 suplentes, que son un montón. Vemos que hay dos jugadores que no están inscriptos para esta competición, como es Falco y Rauchi. Así que vamos a poner a varios jugadores. De hecho hay que armar bien el banco acá. Vamos a borrar los sustitutos. Y armamos nosotros el banco. El arquero suplente será Sócrates. Después necesitamos un lateral por derecha. A un defensor. A otro defensor. A Wazgen, que es un todoterreno. Y a Becker. Neto va. Moravito va. Gatti también. Pulalov. Orsi. Y me queda un lugar. Como Gargiulo está medio delisionado. Vamos a darle ese lugar a De Rosa. Para ser suplente. Y con esto vamos a jugar nuestro debut. No recuerdo si el partido contra el Torino lo había jugado en jugadas claves. Espero que no. Así podemos ver cómo entramos a la cancha. Entiendo que en este Fútbol Manager agregaron cosas. Y también he visto videos de otros creadores que juegan competiciones internacionales. Pero para nosotros en el canal será algo que haremos por primera vez. Vemos acá el marcador que nunca lo habíamos experimentado. Qué locura esperar tanto. Podría haberme elegido un equipo que juegue de una competición europea. Para no esperar 120 videos y casi. Estamos en julio. Y el juego salió en noviembre. Una banda de meses esperamos. Bueno. Gracias a todos los que siguen haciendo el aguante al canal. Vamos a responder acá. Y se viene. Uy. Esto también está buenísimo. Así forman los jugadores del Panathinaikos. Y algo para agregar. Es que espero que no se note mucho las ligas que están licenciadas. De las que no. Obviamente la Liga de Grecia no la tengo licenciada. Esto a medida que van pasando. Miren qué hermoso eso. La lona. Ahí salen los jugadores a la cancha. Creo que no hay sonido. Igual yo no tengo los sonidos activados. Pero qué lindo entrar así a la cancha. Creo que los himnos no estaban igualmente. Pero qué hermoso. Qué hermoso todo esto. Ahí. Bueno. Ya arranca el juego. Pero antes les voy a mostrar. Qué ligas tengo licenciadas. Así ustedes más o menos también se dan una idea. Son un montón las ligas que tenemos licenciadas. De hecho. Son 84.000 jugadores. Una barbaridad. La compu. Va a 10 puntos. Yo acá sé que tapo un poquito. Pero. Acá me voy un rato. Para que vean las estrellas. Estamos perfectos. Y tenemos la liga. Alemana. Argentina. La de Brasil. La China. La de Estados Unidos. La de Escocia. La de España. Francia. Gales. Inglaterra. Ya son 10. Irlanda. Irlanda del Norte. Italia. Portugal. Irlanda del Norte. Podríamos agregar más ligas. Creo que la compu se la va a aguantar. Y podríamos agregar. Por ejemplo. La liga de Croacia. Aunque obviamente. Sería todo a partir del año que viene. Qué otra liga podemos agregar. La liga de Turquía. La liga turca. Por lo menos la primera. ¿No? División. Qué otro equipo más había. La de Hungría. No. Porque creo que ya sería un montón. La primera liga de Austria. También estaría buena. Y. Bueno. Creo que ya agregamos todas. ¿No? Más o menos. Y la de Ucrania. Vamos a agregar la de Ucrania. Ya está. Velocidad estimada del juego. Un poco medio que se. Aparentemente se caga. Pero no creo que esto afecte realmente. La compu se la reconta. Re aguanta. Y bueno. Espero que no afecte mucho. En teoría. El Panathinaikos. No sería mejor que el Genoa. En esta altura del año. No sé si estaríamos para ganar 8 a 0. Creo que si ganamos 8 a 0. Bueno. Ahí sí. Evidentemente se va a notar que. No está la liga licenciada. Pero. Qué le vamos a hacer. Nadie pensaba que el Genoa. Iba a clasificar una competición europea. Gol de Nesali. A los 3 minutos de partido. El primer gol en una competición europea. Para Johnny Gunnac. Lo mete Nesali. Y miren la cámara. Que se cambia de lugar. Como si estuviésemos atacando para el otro arco. Algo raro. No sé si esto es de. De la UEFA Europa League. O qué. Pero bueno. Hay que ganar. Primero por. Llegar a la calificación. Creo que los goles también van a ser muy importantes. Y segundo por el dinero. Nos entran 600.000 euros. Porque tengo que jugar en euros. Es una barbaridad de plata. Es realmente un montón. Los que vieron el periodo de transferencias. Se dan cuenta que no tenemos jugadores. Que tengan mucho valor. Si hay algunos que tienen buen valor. De hecho Gilarducci 44 millones es una barbaridad. Pero no es lo más común en un equipo como el nuestro. Entonces la plata que nos llegue a entrar por esta competición. Nos va a venir excelente. Después algo más para agregarle a todos ustedes. Miren acá Celtic contra el Tote. Jame eso es un duelo complicadísimo. El Celtic domina de principio a fin la liga escocesa. Algo más para decirles que el próximo partido. Que seguramente lo jueguen off. Es contra el Sassuolo. Y la liga italiana ahí viene. Vieron ustedes el partido contra el Torino. Y yo en off jugué contra el Inter. Que perdí. Y contra el Torino que gané. O perdimos y ganamos. Porque ustedes también son parte de toda esta serie. Ahora queda contra el Sassuolo. Hay que ver qué tal nos va en ese partido. Sabemos que el Sassuolo también es un equipo muy jodido. Y obviamente seguir avanzando en la UEFA Europa League. Que de momento estamos ganando 1 a 0. Barafaz reviente esa pelota. Tenemos un córner a nuestro favor. Va Melegoña a tirar ese centro. Al primer palo no llega. Tauré. Y Sass Tauré. Me fijé también. Es francés. Así que no lo vamos a poder convocar. A nuestra selección italiana. Que obviamente voy a llenar de jugadores de Genoa. Como bien hizo Passarella. Con River. Y Argentina. Yo creo que voy a hacer lo mismo. Todavía no sé cuándo es la próxima convocatoria. De Italia. De Italia. Pero cuando la haga. Le voy a grabar un video. Seleccionando por primera vez. Jugadores. Y voy a. A llamar a algunos. También tengo que ver. Si puedo llamar. A algún jugador. Que no sea. Italiano. O que no haya nacido en Italia. No sé. Por ejemplo. Yo tengo a Franco Orsi. Y a Lazarte. Creo que ninguno de los dos. Tiene segunda residencia de Italia. Pero hay que ver. Si los puedo nacionalizar. Si puedo nacionalizar. A alguno de estos jugadores. Que nos está acompañando. Sería una locura. Sería hermoso eso. Pero bueno. Veremos. Veremos que. Cómo nos va. Cuando nos toque. Miren. La cancha. Qué rara predisposición. Que tiene esta cancha. Por lo menos en Italia. No se ve. Y en otro lugar. Bueno. En Escocia. Tampoco. Quedan más chicas. Las cachas. En Escocia. Pero. Es una predisposición. Bastante rara. Con los logos. Acá. De la UEFA Europa League. Y nuestra gente. Entiendo que es esta. No. Que acá. Ah no. Acá están. En el codo. En el codo. Ahí. Se ve nuestra gente. De momento. Estamos ganando 1 a 0. Si bien. No estoy relatando el partido. Si estoy expectante. Este somos nosotros. Tenemos pantalón. Y zapatos negros. Y después. Tenemos el saco italiano. Saco. Recontra. Polémico. Que lo hice. Para la miniatura. Del video. Entiendo que fue el anterior. Y no lo saqué. Estamos haciendo muy bien. Las cosas muchachos. Sigan así. Creo que también es momento. De hacer algunos pequeños cambios. Teniendo en cuenta. Que en 3 días. Volvemos a jugar. Tengo un plantel. Largo. No sé si tengo un plantel. Competitivo. En. 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 Y. un muy buen momento de hecho creo que una de las posiciones más flojas en las que tenemos dentro de nuestro equipo es el extremo derecho y ojo que el panatinaikos lucha no se va a dejar ganar tan fácil vamos a meter un par de cambios igual ya van 55 minutos creo que tengo que sacar a melegón y para que no se canse y porque nito lo hizo muy bien en el partido anterior y vamos a bueno de momento está con solo a melegón y un cambio estratégico sale melegón y entra neto eso también es algo que antes no se veía o no se veía en él en la serie de italia que es la que jugamos nosotros ese logo de sustituciones patear de afuera camilo la tira a cualquier lado pésimo disparo de el interior que juega por la derecha para el equipo local con gena juega para balafas balafas atrás buen pase para yo ese jugador es impronunciable que bien ahora el gladiador barbaro pase para en el sal y pase al medio no da el pase iglesias salta muy bien neto también salta muy bien y ahora se viene la contra que corta muy bien neto jugada nuestra iglesias por la derecha avanza con la pelota dominada tiene un centro al área entraba como loco barbaro creo que fue el que cabeció pero esa pelota se va a cualquier lado y les está jugando bien justo cuando lo iba a sacar entonces no lo tengo que sacar al que si voy a sacar esa barbaro para que entre ernesto gatti y voy a meter este cambio ernesto gatti va a hacer el organizador itinerante y neto va a pasar a ser un pivot en apoyo metemos estos cambios la sarte está cansado sobre está cansado no tengo tampoco muchos cambios como para meter ahí quizás puedo meter a pierluis y jisti vamos a meter a jisti la cagada es que jisti es zurdo al igual que tobre tengo dos defensores zurdos que pueden venir bien que tiro libre peligrosísimo oa me empatan loco por empate pierdo mucha plata por el empate pierdo mucha plata mucha plata casi 400.000 euros el tiro fue hermoso bueno lo bueno es que nos damos cuenta que aunque la liga griega no esté licenciada es un tiene un equipo competitivo de momento estamos empatando uno a uno pensé que este partido me iba a llevar de arriba nos están demostrando que no es así vamos vamos que queda partido y si ya estamos en estado dentro y le sacó una amarilla la sarte la regala pero muy bien gatti recuperando gracia ni buen pase para iglesias que no va a llegar le queda pedra bici y que gola y gola a colocar golazo de pedra bici a ver con qué cámara muestran este esta repetición le así la acarició la acarició a ver bomba si encima toca el costado de la red esto fue un auténtico golazo gol de pedra bici que ya vieron las estadísticas igualmente se las muestro otra vez creo que yo no tapo nada jugadorazo este lo compramos es nuestro tenemos de sacar una banda de guita o mientras esté con nosotros que vale que haga valer su plata nos quedan dos cambios sale la sarte entra wasgen y sacó a n sal y vamos a meter a gatti por acá y un medio campista más que bien puede ser moravito metemos mentalidad cauta perdemos tiempo y achicamos bajamos un poco el bloque bajo para que las líneas de juego estén un poco más juntas este cambio fue el que hice contra el torino y no funcionó bien dormir el partido de hecho contra el torino que estaba atacando mucho había puesto mentalidad defensiva vamos 90 acá muestra ahora el tiempo agregado faltan dos minutos y el equipo local presiona nos jugamos 400 mil dólares euros perdón en dos minutos es una barbaridad de plata piensen que casi un cuarto de todos los sueldos que tenemos que pagar por gastamos tres millones no es más más de un cuarto que dice para el culo del cálculo será no sé un sexto de todos los sueldos tendríamos que hacer el cálculo pero es mucha guita por ganar este partido pedra bici se erra un gol inerrable que nos podía ayudar a tener mayor diferencia de goles igualmente creo que el pan a tiraicos es uno de los equipos más jodidos a los que vamos a enfrentar junto con la real sociedad y el galatasaray el próximo partido creo que jugamos contra estos que están perdiendo acá a no podamos contra el equipo de ese tirol doble veces que tirol que deberíamos ganar pero bueno termina el partido ganamos 2 a 1 partido muy complicado pero bueno ganamos ganamos bien a ver si hay alguna pregunta más que me quieren hacer por acá bueno así queda la tabla de momento claro la diferencia de gol va a ser clave va a ser clave eso porque calculo que va a haber muchos equipos de los 36 que van a ganar todos los partidos teniendo en cuenta que 14 ganamos hubo muy pocos empates y las diferencias de goles demuestra que hay equipos que ganan y equipos que no miren al tottenham perdió 2 a 0 contra el celdic todavía dicho con gol de andrea velotti andrea a austin velotti no no es andrea velotti cuando a velotti lo habíamos tenido nosotros bueno dejo hasta acá este vídeo gracias por acompañarnos en el debut oficial de johnny gunnack al mando de genoa en uefa europa liga nos vemos